Carita, que la silla de la nada sin saber que se confiiente en sublime obsesión Tú eras para mí diferente sin pensar que algún día tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré con eternidad te quiero y no puedo dejarlo si es preciso gritarlo gritaré sin cesar carita, dulce amor de mi vida que nació para quererme por siempre y no olvidarme jamás El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré con eternidad te quiero y no puedo dejarlo si es preciso gritarlo gritaré sin cesar que el cariño que siento es cariño inmortal es cariño inmortal es cariño inmortal es cariño inmortal amenni sin cesar animación Trfejando tim tu